Me han dicho que en la firma, cuando estabas en Huelva, tenías que tener cuidado porque las fans muchas veces se tiraban a besarte en la boca. Algunas. Que no sé yo qué problema es ese. Si te dijesen levantar un burro el brazo, lo entiendo, pero bueno, eso es en la boca. Bueno, es que había muchas miles de personas, ¿no? Imagínate, si hubiera... Muchas chicas te querían besar en la boca. No todas, pero alguna hubo, alguna hubo. Bien, Manuel, vamos a hacer un tratamiento de choque para que se te pase esto. Vale. Voy a acoger a dos personas del público. Mira, mira, mira cómo se pone. Hay gente que se está poniendo colorada. Explícame esto bien. Vale. Vamos a premiar a uno de tus fans. ¿Te has traído el fular que llevabas? Así. ¿A Chucky? Vale. ¿Lo cogemos? Sí. Este es el fular que traía hoy. Manuel, ¿vale? Todos son cosas buenas. La que le dé el mejor beso de película... Me están enseñando la lengua ya. Se lleva el fular auténtico de Manuel Carrasco. Eso sí. Eso sí. El beso de película será estilo hormiguero, ¿vale? Hay una variación que la conoceréis ahora mismo para darle un interés y que la gente disfrute en casa de algo chulo. Voy a elegirla yo y así no te meto en lío. ¿Tú no haces también la prueba? A mí me encantaría. Tú puedes regalarle la camisa. Pero bueno, es que no tengo otra. La llevo... A ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A quién le apetece mucho, mucho, mucho. Yo creo que tú lo estás pidiendo. Yo no miro a nadie. Sí, Pablo. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Sara. Sara. ¿Te gustaría darle un beso de película a Manuel Carrasco? Sí. Venga, Sara, pues baja. A ver. Una segunda persona. Con pintalabios rojo, escondida para que no la encuentre, está... ¿Cómo te llamas? Maricruz. Maricruz. Sí. Te veo como diciendo, es uno de los momentos más felices de mi vida. Maricruz, ven, por favor. Allá va. Bien, la idea. La idea. ¡Más podéis tocar! ¿Qué hacéis? Bueno, para ir calentando motores. Bueno, dale otro a ella. En la mejilla, en la mejilla ahora, por favor. Vale, la idea es la siguiente. Vamos a ver. El beso de película consiste... ¿Pongo esto aquí? Sí. Ahí vamos. Manuel se va a poner aquí y una de vosotras y después la otra se va a poner aquí. Sonará una música de amor. Cuando suene, el realizador os va a tomar un plano de los ojos de uno, de los ojos de otro. Estamos como en una secuencia de cine. Entonces tenéis que miraros con cariño y luego ya atacar. Poco a poco, a daros un beso casto, porque no os vais a tocar porque este plástico... Ah, vale, vale. De hecho no se rompe. No se rompe. No se rompe, pero... A ver, tampoco lo cojas por esta esquina, cógelo por esta esquina. He notado que es bastante infinito. Que no te preocupes. A ver, Rosy de Palma lo rompió, pero también son casos y casos. No, 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 por favor, tú primero. Vale, ¿cuál de las dos quiere primero? Ella. Venga, va, yo. Ahora te da vergüenza. No tengo que ver más. Ponte aquí. Oye, que uno tiene una imagen igual. Vamos a dejarnos tonterías del pasado. Esto sí que te lo quiero decir para que lo sepas, que luego no te venga una sorpresa. El plástico deforma la cara. Bastante. Entonces, el beso va a ser un beso casto, pero va a ser un beso hormiguero. Y la cosa comienza... Es divertido. Ya, acción. Sí, saldrá, va. No, 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 no. Se va a dar el barco. Mete cabeza, mete cabeza. Las hormigas, con su juicio, cambiamos los paneles. Las hormigas con su juicio van a decidir cuál de los dos besos ha sido más de película y cuál de las dos. Ha sido muy bonito, ¿eh? Se lleva a la altura. Muy alta. ¿Vale? Segunda toma. Es muy importante el rollo de la mirada, la decisión a la hora de ir a besarle. Como si no hubiese un mañana. Incluso, pues, si sacan bicho... Los novios no estarán en la puerta luego. Nadie se está tocando. Venga, vamos. Se va de sacar bicho, ¿eh? Se puede sacar lengua, así que... ¡Acción! La verdad, es... Quiero que lo que pasó. ¿Qué pasó? Sigue, sigue. La repetición del beso Bien bonito, bien bonito Y ahora la decisión No lo sé Pablo, ¿tú qué opinas? Porque el primero ha sido muy bueno En conjunto En resolución, en conjunto El segundo ha empezado muy arriba Yo creo que ha empezado mejor que el primero Pero luego se ha derrumbado un poco Entonces yo creo que yo voy a votar por el primero Es verdad, oigo a Jorge Salvador Decir que en el segundo ha habido una cobra Te has venido atrás ahí un momento Pues esa cobra ha hecho Que pierdas el fular de Manuel El fular El fular Que te lo entrega Manuel Pero muy bien las dos Ha estado muy bonito Yo quiero que me abrazo Y 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 yo quiero que me abrazo